El día de ayer, el Real Madrid dejó en claro que si le quieren quitar la punta por el primer lugar, deberán de hacer un esfuerzo inmensurable para lograrlo. A día de hoy se encuentran a 5 puntos de diferencia con respecto a su perseguidor más cercano, el Girona. Y si las lesiones hasta ahora no eran suficientes, ahora se incluía la de Bellingham, luego de ser diagnosticado con un esguince de alto grado en el tobillo izquierdo. Se estima que estará fuera por más de dos semanas y se perderá el importantísimo partido ante el Leipzig de Alemania por la ida de la UEFA Champions League. A lo largo de la temporada, el Madrid ha demostrado solidez, aun cuando el inglés no está en el campo. Tras unas horas de ser diagnosticado, Jude publicó este mensaje en sus redes sociales para darle tranquilidad a sus seguidores, diciendo, en poco tiempo sus mensajes me han mantenido positivo. Gracias, madridistas. Ahora veremos de lo que es capaz el club dirigido por Carlos Sanchelotti sin su máxima figura de esta temporada. Jude ha participado en más de 20 goles y 8 asistencias, lo que ha contribuido para que el club blanco se mantenga como líder en la Liga Española, primer lugar en la UEFA Champions League, campeón ya de la Supercopa, y ahora está en busca de los cuartos de final en espera a lo que vaya a pasar en la vuelta. A pesar de la mala noticia para el club español, hay un ambiente de tranquilidad en el vestuario blanco, pues durante toda la temporada se ha demostrado que el equipo puede funcionar, ya que es un equipo que juega un fútbol muy colectivo y no tanto individual como años anteriores.